Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Héroes de la Tormenta Hoy vamos a jugar con bala en campos de la batalla de la eternidad Bueno, ya sabéis por qué se juega bala en este mapa, no? Porque en la carrera de inmortales hace mucho daño, así que vamos a verlo Yo gané 3 de 10 y me pusieron a los 3 Yo hice 8 de 10 y entré en plat, en plat y voy a decir en oro 2, oro 1 No sé, tengo miedo Tenemos Hanzos, ¿no? Hanzo, tenemos un Hanzo Tenemos first pick, o sea que yo Tenemos un Hanzo, confirmamos Hanzo ¿Baneaba ahí entonces o qué? ¿A quién? ¿Baneaba allá o no? Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Se huele a bronce Vala Ah, vale, vale, vale Vaya, vaya Entonces no vas a ir healer No, no Yo también, eh Pero... No, no digo vale Una bala Una bala, venga Estoy preparada Vamos a ponernos... Esto Por si acaso Alguien tiene un Greyman No, no, me detiene Greyman No No Allá vamos otra vez ¿Vas a ir, Marfader? ¿Vas a ir, Marfader? Eh, sí Top Creo que me ha picado Quitan la mano ¿Te ponen la ulti de área? Alguien puede tanquear Que cojo yo a Greyman No, no puedo Vale, pues venga Coge... Sí, eso Venga, coge esos dos La ciudad aquí, Ana ¿Me reconocieron? No creo Vamos ¿Eh? Dos mil suscriptores en Youtube No dan para más Eh, Jonah No creo que ven Para que me reconozca Y... Veinte espectadores en Twitch Tampoco creo que ven Para decir Oh, Dios mío Barba Roja Vané a lejanza Voy a vaner a tirante ¿Eh? ¿Qué me pillo De solo línea? Vamos a darle algo De crédito Algo ¿Un Flyreel, por ejemplo? No vale estallar el obús Uy, Irel Interesting ¿De qué hacen más falta? Más daño Pero Irel Yo se me da bastante bien Entonces No la coges Que se te da bien Para eso lo línea Algo contra Samurai No, no Que se me da bien Ah, vale, vale Entonces Sí, sí Dios Van a ir Combo, Combo Pogo Y lo que surja Yo le puedo dormir Y bueno Y tenemos la W de Johanna Voy a decir Recogen Y todo Y ya va a poner Se los farán de nuevo Que ninguno Tenemos bastante maneras De pararlo Tenemos la La mira Tenemos a Ana Tenemos a Valhacer Cruz Que se va a pillar La ulti de Stun Hombre, siempre me va a pillar La ulti de Stun Hay Ana con el escudo Con la de la W O la W Porque no se corta Si se estonea La W corta Pero la de lo que hace Es imparable Y se pone de repente No, no Que la W no se corta O sea Si tú No tienes Ya, 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 ya Bueno, van full team fight Chicos, o sea que Si, si Pasan de race Y pasan de historia Johanna tiene que borrar Siempre el escudo Para el poco ¿Qué fuerza demoníaca es esta? ¿Aquella cazadora de demonios? Soy yo Espero que estéis preparados Vamos Eh 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 Voy arriba primero Y luego ya No se encuentro tan Luego ya iremos viendo Si La batalla comienza Resignaos rápido Ah, porque es el medit Espero que sigas mi ritmo Tres Dos Uno Let's go, bitches ¡Empieza el combate! ¡Ah! 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 ¡Hola, cuervo! Dale, aquí está tan muro ¡Hola! Yo que quería era.. Era aumentada Gable Gable Cuidado, maldito, cuidado Cuidado, maldito. A muro. Buah, vaya escudo, chaval. Voy para arriba, eh. Para atrás, a frisear la línea y ya está. Me agarramos la línea arriba. Y es el interno. Y yo no puedo morir. Si podemos matar a Mehdi, sobre todo para la misión. Bien, si no, nada. Si Mehdi va a estar en Cuervo 24-7. Va a entrar, va a meter el 4 con tontería y otra vez. No puedo cortarle el Cuervo ahora. Yo intento castigar a la Cromia aquí lo que puedo. 23 cargas lleva a Mehdi. Esta vez soy el Caracín aquí, eh. Estoy parado. Es que está garantizado o no me da. Vale, voy al... Voy al campamento. Skull, 20 caracas. Eh... Arriba. Coño, donde estoy, tío. Espérate, espérate un momento que... Maldito, maldito, maldito. Espérate, espérate un momento que... Maldito, maldito, maldito. Espérate, es que... Maldito, lo estaba pillando y lo tengo que curar. Madre, me voy a ir. What? What? Me cúrame, tío. No tienes más escapatoria con la muerte. Estarán haciendo su campamento ellos también, eh. Porque no están aquí. Y no están en el de abajo. Al inmortal. Bala. Eh... No esperes. Me encanta. Me he puesto luz de cara por bufanas y es la leche con tu samurai. Que van a cegarle. Y nosotros a carrera, venga. Venga. Seguir, 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 eh. GG. Papá, papá. Se pillan equipos de teamfight pero se hacen la... la race. Worth. Venga. Va a picar experiencia. Si, si, claro. Bien, ahí sale. Madre mía. Si pilla eso. A prisa, mortales. Me dirijo a las puertas del cielo. Bueno, bueno, ese stun. Bueno, ese stun. Follow, etc. Buena. Ahí. Ahí sí cae el fuerte. Sí, sí, sí. Ay, qué maldito. Calma, calma. Vámonos, vámonos, vámonos. Yo haría esto. Se ha muro ahí, eh. Sí, se ha muro. Yo diría a vos, eh. Viene. No pues y estoy eh. No, 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 no. Muy lejos. Spistemos y a usted. Si se me dice esta medianamente bueno se hace la partida Este es capaz deatos recovery4. ¿En qué? ¡Coge el globo! ¡Coge el globo! ¿Qué dices, Varga? No, el chat, que han dicho, si el medis es medianamente bueno, se hace la partida ¿Eh? Sí, sí ¡Coge el globo! ¡No lo dejéis! Que este... Que te ceba, globo Venga, en serio, ha invocado un este antes de tal, voy a por mana ¿Eh? Venga, preparaos para la carrera arriba Lo mismo que antes, ¿no? Lo mismo que antes Sí, bastante Sí, vamos a ver que se ve La única, la única que está ahí es la otra única ¿A quién le ha tirado a nada? A bala o a mí, pero espera Carrera, chicos Carrera, chicos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Oiga, monavés He dicho monavés No, 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 no No, no No, 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 no. Lo matamos a decir no. Vale, tengo piso de arena, me pondré ahí movilizado. Ya ahí tienen 10, cuidado eh. Ahí puedo meter los fogos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Fuera, 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 fuera. Pueden ir, eh, ir él. Fuera. No descansaré hasta que la luz del cielo quede extinguida. No me cargas ahí, buenas. No, no, no vayas al campamento, no vayas al campamento. No, no, si ha echado un check, no es hacerlo, es chequearlo. Cuidado que esta hay que te seco un poco, eh. ¿Jugar seguros hasta que lo veamos? Será un placer. Caracin va a ir a Epta. Caracin va a Epta, efectivamente. Van a full combo bombón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuidado, eh. Cuidado la puerta, que es buen sitio para meter un poco. Vale, bajan. No, están buscando el flanqueo, ¿qué hace? Nuestros mercs, nuestros mercs. Han hecho campamento, han hecho campamento. Viene TC por detrás. No, no te dejo el TC. mal Reserva, híjate, fíjate, fíjate. ¡Bien! ¡Explica! Al sillo. Sí,柄, bárbaro. . Ah, rico, rico. Estoy, eh. Al suyo. Por que no sé, nunca veo ninguna posibilidad. Al suyo, vamos, 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 vamos. ¡Hala! ¡Ali! A ver, fuera todos, fuera todos ya. ¿Puedes salir? Me quiero defender, osea que vamos al inmortal, vale. Voy, voy, hago fuente que estaba seco. Hombre, me muevo a avisar. Ahora, carrera, 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 carrera. Como se nota la bala, loco. Madre mía, madre mía. La espera. No pasa nada. ¡Samuro! Ahora un poquito. Estoy seco, eh. Antes de estar en la velocidad de sal. No, 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 no. Tienes manada, Arda. No te había leído bien, Ajuel. Te respondo ahora, perdóname. Un equipo, mejor soporte para un equipo con daño mágico es Ana. Por los nano. Está tirando para hacer el call-off. Se tiró a la ultimo que había. Como si me mira, soy yo. Se la pilló. Por favor, más grande. Corre, 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 corre. No hay que ir a para el mal. ¡Qué es! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Victoria! Bien, chicos. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Ya sabéis que en los comentarios me podéis dejar el like. Suscribiros al canal. Y además decidme si queréis participar en el concurso del MVP. ¿Quién creéis que para mí ha sido el mejor jugador de la partida? Y bueno, además podéis dejar cualquier otro tipo de comentario. Agradecer, como siempre, el apoyo que le dais a la serie y al canal. Y nada, chicos. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos veremos en el próximo vídeo. Sed buenos. Adiós.